¿Por qué votaré en contra el 17 de diciembre? Porque jamás pedí cambiar la Constitución. Porque no es la Constitución la que falla. Porque el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 fue firmado porque hubo un cobarde en la moneda que no tuvo pantalones para defendernos de un golpe de Estado. Porque el primer proceso lo hicieron maliciosamente con voto voluntario. Al de salida le pusieron voto obligatorio. ¿Y qué hicieron? El 4 de septiembre de 2022, 8 millones que representábamos, un 63% dijimos rechazo. Y se lo saltaron. Luego del rechazo inventaron otro proceso sin consultarnos. Lo hicieron simple y citó entrada. Los políticos nos dividieron para evitar que nos uniéramos contra ellos. Y si considera que esos son argumentos emocionales, le daré algunos de los racionales. No se deshicieron de los bordes que eran intransables. Según algunos, los suavizaron. Y a uno le pusieron apellido, responsabilidad fiscal. Cuando un político ha actuado con responsabilidad fiscal, la propuesta agranda el Estado. Y lo que se necesita es achicarlo. Al menos 10 nuevas instituciones se proponen. ¿Con qué recursos y en qué plazo nos pasaremos años implementándolo con los mismos de siempre? Tiene derechos progresivos que terminarán judicializados si no se entregan o no se entregan en tiempo y forma. El rol del poder judicial será gravitante para resolver la cantidad de interpretaciones que es para lo que se presta esta propuesta. Los partidos políticos tendrán más poder y su voto se perderá si elige a alguien que mañana la directiva del partido lo considere díscolo. La propuesta incorpora paridad transitoria. Seguramente igual de transitoria que el impuesto específico a los combustibles. Me sobran razones porque quiero que hablemos en realidad de responsabilidades. Así fue como Chile abandonó la pobreza y la miseria. Estas son mis razones y no pretendo convencerlo a usted de ellas. Lo que quiero es que cada uno se haga responsable de la decisión que toma.